En cuanto a la doctora Ingrid, que fue una también de, por decir, entre comillas, primeras testigos de lo que ha pasado, ella estuvo declarando también. Sí, nosotras no estuvimos el día que declaró Ingrid, no pudimos entrar, pero estuvimos afuera, pero el doctor Pérez Moreno intentó invalidar las declaraciones de Ingrid, incluso en un momento dijo que la doctora había mancillado, manchado, no me acuerdo qué término usó, el nombre de un fiscal que ahora tiene un cargo altísimo en la provincia y que como que era medio delirante la declaración de Ingrid y cosa que a mí, yo he tenido la experiencia propia, personal, con un grupo de cinco mujeres, puedo nombrar las cinco que fuimos a hablar con el fiscal, todas tenían algún cargo en algún lado, policía, hospital, consejo deliberante y consejo deliberante de las Rosas. Éramos cinco que nos habíamos juntado y fuimos a hablar con el fiscal Andrés y él nos dijo que conocía, tenía conocimiento del tema y que estaba esperando que la doctora Ingrid hiciera la denuncia. O sea, no es que no sabía del caso él, como ayer intentó decirlo el doctor Pérez Moreno. Según el caso, digamos, el informe que llega desde tribunales, menciona ahí que aparentemente le podían dar a profesionales, puede ser, tres años, nueve, algo así, por un tema de que no se, no supo decir todo lo que había pasado. No, no, lo único que se dijo fue que van a ser acusados de falso testimonio, testigos, pero son justos los hermanos de Antonella. Y Romero Marcón pidió también falso testimonio para Analia Montenegro, no sabemos cuánto tiempo es eso, la verdad que, pero no, de ninguna otra persona, ninguna profesional se habló de nada, más que eso, y de la prisión domiciliaria de Analia Montenegro a partir de anoche, que fue lo que pidió durante su alegato la fiscal y el abogado querellante. Bien, con para terminar, justamente ahora te voy a consultar, ¿qué es lo que se determinó? Bueno, falta la lectura, ¿no? Que sería el día final de la lectura de la sentencia. ¿Cuánto se pidió? La fiscal pidió, dijo que estos hechos eran gravísimos, había argumentado durante dos horas y media que eran gravísimos, y decía, y extraía del expediente por qué lo decía. Ella dijo que por la gravedad se podía pedir entre 10 y 40 años, y ella pidió 22 para Clavero y 16 para Analia Montenegro, mientras que Romero Marcón, que es el abogado querellante de Antonella, coincidió en todo con la fiscal, inclusive también acusó de falso testimonio a los hermanos, pero pidió 37 años para Analia Montenegro porque le sumó a los 35 dos años y algo que son por falso testimonio, la acusa de falso testimonio en algunas declaraciones que hizo, y para Clavero 35. Así que nosotros creemos que en caso de que la condena sea como todos estamos pensando, será un término medio entre los dos pedidos. Bien. Si pasa, digamos, de los 22, ya pasa a ser perpetua, ¿no? No, la verdad es que no manejamos, yo por lo menos no manejo esas cuestiones. Lo que sabemos es que el 10 vamos a escuchar y ojalá sea con sala espejo para que muchas personas puedan entrar, porque ayer había gente afuera y por supuesto como es de instancia privada, pero ya los alegatos y la parte de... La última palabra. La última palabra, eso ya es público. Así que ojalá tribunales acomoden la sala que ya hemos conocido en el juicio de Marisol y Luz, que es un lugar donde caben unas 20 o un poco más de personas, donde podría entrar la prensa y las organizaciones que hemos estado acompañando, que hasta ahora no han podido tener lugar por esto de la instancia privada, pero en ese momento sí, y sería la verdad que muy importante, porque nosotros todos entendemos que es un juicio histórico, por qué esta persona ha gozado, clavero, de una protección político-partidaria que se extendió al Poder Judicial, porque lo que decía el abogado de Analia Montenegro es cierto, por qué un juez de menores en aquella denuncia de 2005 no intervino, por qué todo el resto de instituciones que la atendieron a la chica con todas estas descompensaciones que tenían, por qué no hablaron. Nosotros sabemos de Ingrid que sí fue a denunciar y como que no la dejaron, así que me parece que todo demuestra que sí se gozó de una protección que ahora sale a la luz, ¿no? Ayer salió a la luz con quién protegía. Algo que me gustaría agregar es que el doctor Romero Marcón también pidió que la justicia le pida perdón a Antonella por estos 15 años, 17, desde la denuncia de ella, por los años que no hizo nada y que ella siguió padeciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!